Máscara Látex Máscara Látex Máscara Látex Pues también me gustan las conchas Ay, el guerro es del baby Yoda Bebé Yoda Bebé ya no Yoda Ay, están muy chistosos Me dijiste que era el protagonista De mi show Bye Bye Y les deseo un buen diseño nuevo Y esto es todo Y voy a disfrutar mi camisa Todo el 2020 Y hasta que me quede chiquita Espero que se compren unas como las mías Me mandan fotos en los comentarios No sé si se puede eso Y este canal es Starlogan Tan, tan, tan